Hola chicos, ¿cómo están? Y aquí, oh, 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 a ver, mira la colección de Hot Wheels ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué bonitos! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Ven los carros! De Hot Wheels Ah, están bonitos Bueno, chicos, como que... Ven, aquí estoy, aquí está mi primo Juan Pablo Hola, soy Juan Pablo Play Suscríbanse a su canal Bueno, le vamos a poner de dos Porque mi primo está aquí, lo invité a jugar Y elijo un carro, primo Sí, está bien No, hay que cambiarnos, el lugar Más Espérame tantito Espérame tantito, gente Ya estoy aquí bien Y como ven aquí estamos en un canal Bueno, en un video nuevo para el canal Yo voy a elegir este huerto Y... Aún elijo yo Yo elijo este La torre gemela Bueno, aquí estamos y... Se trata ¡Wow! ¡Qué guapo! Bueno, mi primo es... Rojo Y yo soy azul Y ya me matan Bueno Sí, Juan Blocks Play Suscríbanse a mi canal También Dale like A este video Si quieren más ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! Voy a ganar ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Le estoy sacando hasta la mecha ¡Yupi! ¡Qué guapo! Bueno, chicos Le gané A Juan Blocks Play Y vamos a elegir Otro Otro Pero primero Se trata Bueno, aleatorio Aleatorio Para que Para que escuche Y en esta cualquiera es cara Nada más tengo Estos Tres Yo quiero santa Yo creí Yo quiero Yo quiero este ¿Ese en él? Sí Y a la torre Vamos Y otra vez Yo doy el azul Y él es el azul Y a mí me tocó El pequeño otra vez ¡Ay, qué boca! ¡Wow! ¡Ay, un pro! ¡Ah! ¡Wii! 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 El rojo Es el que siempre Pierde ¡Wii! ¡Wii! ¡Aah! ¡Wii! Bueno, yo tengo 10 años Y mi primo Tiene 13 Y ya me voy ¡Wii! Y eso que ya Me iba a ir A la goma ¡Wii! 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 Este video Ya está Mareando mucho A los 5 minutos Entonces ya le cortamos porque. Y el solito se mató. Ay, me echó. Ay, déjame a ese. Y aguanta. Y como pueden ver, ya. Bueno, estos primeros videos voy a subir. Y ya le gané a mi primo. Voy a subir con mi primo. Bueno, si quieren la parte 2, ¿cuántos likes pedimos, primo? Eh, ¿cuántos tú quieres? 20 likes. 20 likes. Bueno, nos vemos a la próxima 20 likes para la segunda, la tercera ronda. Y a ver quién ganará. Y nos vemos a la próxima. Bye.